Me corre desde la escuela pero nada que ver Pasa el tiempo y de casualidad la vuelvo a ver Di que esta es la de ella que esta haciendo el dinero llover Ya crecio toda mas dura que ayer la voy a romper Porque tiene un booty grande, chica babyface Me corre verla del que ande, mientras juego tu case Pa'l que se sobre tengo un Draco, un M16 Si andas con tu best friend, juega pa'l doble play Porque tiene un booty grande, le dije pute babyface Sabe como manejarlo un Draco, un M16 Si andas con la amiga, juega pa' doble play Fue un placer volver a verte baby Que vas a hacer hoy, te lleve pa'l barrio, nadie va a hacer nada Aquí yo soy, si quieres viajar nos damos una vuelta Por San Croix y nos tiramos un par de fotos chingando en la Polaroid Nos vamos de vacaciones Tu sabes que yo nada más voy a reuniones de millones El que dijo que estoy creció que me perdone Pero es que pa' darle piso estos cabrones en verdad me sobran razones Juzga con Donnie pa'l de blones, pa' nuestras misiones Si hay problemas no se tranque, ya saca cojones Todo ese de este Guarajuau, cálmense en pichones Desde la escuela me corrida, pero yo no entraba a los salones Nunca pude darle na' que ver a ese bote voy a llenarle el tanque, chel Habla claro, ma' que vas a hacer, pa' robarte ahora y devolverte en el amanecer Porque tiene un booty grande, chiga babyface Me corre velado el llanto, mientras juego tú Pa'l que se sobre, tengo un Draco, un M16 Si andas con tu best friend, juega pa'l doble play Porque tiene un booty, le dije pute babyface Sabe cómo maneja Londra con M16 Si andas con la amiga, juega pa' doble play Es babyface, pero cualquiera con ella se equivoca Piensan que no rompe un plato y tiene la vajilla rota Big booty, pretty face Desde la high está por encimota Me la encontré de playa en Sarasota Con un par de amigas que juegan pa' doble play Si saben su rol, si se prenden fuego, pues sos booty Tengo el extintor Buena nota en la escuela, pero mamán, deje alto honor Le gusta la calle, todos los weekend andan en un motor Y el hijo de puta no se tranca Karen nena buena, pero de nadie se deja eso Me encanta el piquete bicha, pero la actitud de caserío Deporte por mí, por lo que no he podido Porque tiene un booty grande Chiga babyface Me corre ver el lado el que ando Mientras juego tú Pa' que se sobretengo un Draco Un M16 Si andas con tu best friend Juega pa' doble play Porque tiene un booty grande Le dije pute babyface Sabe cómo manejarlo un Draco Un M16 Si andas con la amiga Juega pa' doble play Porque tiene un booty grande L-O-G-I-I Merindica un Delicay What's good? Living life La asociación 290 piquete Mi amor 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 Mi amor